Denuncias Las autoridades que les ayuden con un problema de aguas negras en el sector, lo cual está generando serios problemas, entre ellos los malos colores permanentes y una serie de percances de vehículos y motocicletas en el lugar, ya que las aguas han causado que parte del pavimento se labre. No aguantamos el mal olor, aquí nosotros tenemos negocio de comida y todo eso y nos está afectando. Motocicletas a cada rato caen ahí, solo el día de hoy se han ido como cinco carros ahí. El problema mayor que nosotros tenemos es con respecto a las alcantarilladas, ¿verdad? El problema es que eso está ya completamente obstruido. Hacemos un llamado a las autoridades, a quien corresponda, quien esté encargado de esto, el gobierno, tenemos un gobierno, por favor ayúdenos en este problema. Aparte de que ya estamos cansados de estar sacando motocicletas, están ayudando a los vehículos ahí, porque a cada rato se van autos ahí, se van motocicletas. El otro día quedó una motocicleta parada ahí, increíble pues. Y continuamos reportando problemas en pleno casco histórico de la capital, y es que exactamente donde hace unos años era el Bazar Mónica. Una cuadrilla del SANAA llegó al lugar para realizar una reparación de una tubería en mal estado. Sin embargo, el trabajo en el lugar quedó a medio hacer. Por ello, vendedores del sector denuncian dicha irresponsabilidad por parte de las autoridades y señalan que debido a esto las ventas han bajado considerablemente. Aparte de ello, que el tránsito vehicular en el sector se ha vuelto muy pesado. La verdad que tenemos ese problema, ustedes lo verán ahí. De por sí, nosotros que tenemos aquí unos pequeños negocios, la gente ya no quiere venir al centro. Una por lo peligroso y otra por, de repente, el alumbrado, ya tipo ya siete de la noche, aquí es un poco oscuro. Y ya nos, con este caso que viene la alcaldía, abrindo la calle, porque estaba un problema de agua, el tubo estaba roto, y vinieron a hacer este trabajo aquí, lo dejaron como siempre, a medio palo. Y estaban haciéndolo con ese lodillo, igual lo paramos, porque es obvio, si le echamos lodo, al instalar el concreto, al pasar los carros, igual se va a dejar una canoa ahí, se va a hundir. Nosotros agradecemos que vengan a hacer el trabajo, pero igual, que no lo dejen así inconcluso, porque es problema, es un caos. Usted puede ver, es un caos y que lo termine, pues, o sea, que hagan un trabajo, si lo empiezan, que lo terminen, que lo hagan bien hecho. Pero no todo es malo, y es que nuevamente existe una respuesta positiva ante una denuncia realizada en HCH. Doña Dominga, a través de una denuncia que uno de los habitantes de la colonia del sitio realizó, ya que ustedes a diario hacen ejercicio por toda la orilla de la calzada que conduce hacia Valle de Ángeles hoy. Hemos regresado al lugar y observamos que ya está completamente limpio. Sí, en realidad, más bien me sorprendí porque estaba limpio, que antier vine y estaba, que casi ya está para la calle, ¿verdad? Pero gracias a la denuncia de ustedes, pues, ya pelearon. De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias. Y recuerde, si usted tiene problemas en su barrio o colonia, comuníquese conmigo al número 9783-6564, que con mucho gusto le atenderemos. Con imágenes de Joseph Hernández y con la ayuda en edición de William Padilla, para HCH Noticias, denuncias con Dilsipaz. Denuncias. Denuncias.